muy buenas familias bienvenidos al canal un día más aquí estamos con más de lecobrick tales y en el último estuvimos a punto ya terminamos en el mundo de la selva taca y ahora lo bueno dice que estamos una atracción o terminó la atracción no olio haciendo la atracción vale vamos lío el lea mola 16 claro vamos no no está claro y esto supone que tiene que ver el asiento medio ahora claro creo y y yo bueno estamos y piri 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 Eh, quieto Sobre 5 minutos de construcción, vale Pues se va teniendo No hace perderse, ya, hombre Eh, vale Aquí había faltado 3, vale Este No, debajo Hermano Ahí estamos Pere, 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 pere Ahí estamos aquí Ahora vamos a poner esto por aquí Ahí estamos, es aquí, es aquí Vale Tere, 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 tere Baja, ¿no? Baja, ¿no? Tú para acá Vale A ver, la puerta Voy a poner la puerta aquí No, sale Por aquí No Esto lo queda aquí, ¿no? No Son dos Entonces Este Y esto, ¿cuánto es? Lo único que está viendo Pero bueno Vale, bueno Pongo todo esto Espérate Tú fuera Eh, quieto Es aquí Tú ahí Tú ahí Tú para acá Te voy a sacar la puerta Venga No sirves No me sirves Tú aquí Eh, eh, eh Aquí Eh, eh ¿Me puede? Ok Pues no me simpatizas tú Me falta uno abajo Vale, vale, vale Perdón Perdón Bueno, a mí Este Ahí Ahí se está en la puerta Ole Qué bonito Qué bonito Vale Eh Pfff Hacemos Oye este Tengo la puerta Eh A ver Qué más Tú Tú para acá Te requiero Te requiero tu presencia Tengo la puerta Y Eso también Te voy a ver A ver Que son todos A ciento Heche Pues tú Te voy a ver Vaya por dios Ahora El 4 no, ¿no? Vale Lo por ahí Lo por ahí ¿No vale? Vale Y medio Ahora Vamos a poner un poquito Más decente, ¿no? Ahí estamos A ver Eh Qué más Hacemos por ahí Esto Vamos por ahí Y si pongo esto aquí ¿Qué hay? No Titi, titi, titi Tengo un poquito cutre Pero bueno Lo que hay Eh Lo que hay Vamos a ver A ver Tú Tú Esto puede poner ahí Sí, ¿no? Lo que veo No, va para allá Qué hago No sé qué estoy haciendo La verdad Pues esto lo meto Ya para Esto lo meto aquí No, pa' allí Hombre No 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 me mola nada No No A ver Ah Vale Que está Pensado Por ahí Por ahí Vale 4, vale Tiene una de 4, vale Vale A ver ahora ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Por qué no puedes? ¿Te encajas ahí? ¿No se puede? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? Bueno Bueno, pues hay que hacerlo A la antigua Ah, ¿no? Eh, ¿qué tal? Yo Yo Tengo que poner ahí Tú mola Mismo Tú fuera Aquí está Ahí Vamos Ahora aquí Eh, ¿qué tal? Ahí Vale Eh, voy a poner algo más Por tanto, ¿no? Me quedaba en la polvole Esto Está un poquito chupero, pero bueno A ver, no hay dos herpes A ver, no hay más Alá Wasa Udre Me reen, ¿no? En gambread ¿Cuál? ¿Cuándo ya no? ¿Cuándo ya no? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya no? como si no se va a quedar así por esto no bueno a ver pongo esto aquí esto es que más chusquero vaya mazacote vaya mazacote que he hecho aquí el otro bar bueno pues nada me choco todo un churro como opino vale, no puede ser salir pues nada, toma por saco fuera hola, nos dice que era ¿otro? vale, poned a otro L a ver ¿esto cómo va? ¿y esto cómo va? a ver tú pues lo hace que anda vale vale uno por aquí vale por aquí este vale a ver por aquí por ahí por ahí bueno ¿qué es lo que pone ahí? ¿qué es lo que pone ahí? ¿qué es lo que pone ahí? vale vale ahí te queda a ver para lo cuyoso cuyosete vale estoy pues aprieto pero bueno vale vale mi zorre de la vez a ver por aquí lo que le pongo aquí te flipas voy a poner más aquí esto es free eh, vámonos vale, ahora eh, tengo que poner algo por aquí, ¿no? o sea, acá este vale no me mola esto, eh ¿eso ha salido esto? vaya, m ay, sí, ch– mí, tú ha salido está el don rostro, ¿verdad? este aquí se han pegado una leche gorda a ver 2 2 2 2 y esto bajarlo ahí creo yo, vale, vale ahora sí y para qué es la B que ponemos aquí a ver no, sale vamos muy de aquí para los atletas ¿puedes? va, ponte ahí ¿te cuesta? vale, pero ahora si a este lo pongo aquí y a este lo pongo ahí se choca está otro vente pa' acá, amigo vente pa' acá ahí ala me queda ahí me queda este vámonos ahí confundí el E3 perdón vale, asientos a ver este a ver este me está contando a ver me tengo que ponerle eh así y así yo al lado ahí ahí cojito de la mano cojito de la mano cojito de la mano aquí ahí ahí ¿tú veis la puerta? ¿cuál es la puerta? vale ¿qué tal? hombre, vamos a hacer algo más decente costumbre aquí vale a tú a tú a tú aquí ¿quién va? yo aquí vamos allá ahí vale, ya tengo que cerrarlo por aquí ¿por qué no? ahí ¿qué? son difícil aquí lo que va a ver que me ríe aquí ahora sí a ver a ver a ver a ver a ver a ver por aquí pero bueno lo que hay ahí tú por aquí vale vale uy que es el astrofóbico pero bueno es lo que hay que esto cuánten a ver por aquí tú por aquí eh no tú no ahí estamos ahí estamos vale eh 14 esto voy a crear uno una más esto lo quiero uno aquí ahora por ahí 4 llega qué cabrita vamos a estar por ahí eh tú me gusta me va a quedar aquí está eh quita no te quiero yo coger ahí ahí sí no te llego diciendo pero bueno no te quiero ir no te quiero ir no te quiero ir pero no te quiero ir esto tiene ya un poquito más de sentido y tú ahí estamos qué bonito qué bonito chaval arizar rizos pero bueno y por aquí y el último para así se va a quedar y por ahí ahora le voy a ir a la tienda de los Vale Vale, tengo todo Un momento, está haciendo un alucino A ver Es cierto No sé por qué, pero lo sabía Comprar animales Desde el cofre Cuando crea Pues nada gente, vamos a hacer algo aquí Que ya hemos conseguido el tío Así que me ha sido un placer Ha sido cortito, un poquito relax Y nada, dale a suscribirse Espero que esté gustando la serie Y compartidlo a quien le puede gustar Y que se suscriban Que así crecemos Somos más familia Maronde Así que nada gente Nos vemos el próximo día Con más Diego Brick Tales ¡Hasta luego!